Hola, ¿qué tal? Bienvenido. En este video voy a explicar cómo puedes facturar tickets de caseta que pertenecen a PINFRA, es decir, promotora y operadora de infraestructura. En la descripción del video dejo el enlace para que ingresen directamente en la página de facturación de esta empresa. Si es la primera vez que vas a facturar en este portal, primeramente tienes que registrarte. Para ello, vamos a dar clic en el botón nuevo usuario. En la siguiente pantalla vamos a ingresar los datos fiscales del contribuyente, como lo son el RFC, el nombre o razón social, el domicilio, ciudad, estado, colonia, así como un correo electrónico para que se nos envíen los archivos de las facturas. Ingresa los datos correctamente para que no exista ningún problema en el proceso de facturación. Esta opción que dice agrupar tickets viene por default, así que voy a dejar activada esta casilla. Y una vez que terminemos de ingresar los datos que se nos solicitan, vamos a dar clic en el botón guardar. Aparecerá una ventana de confirmación en la que se indica si está de acuerdo con los datos capturados. Da clic en el botón registrar. Ya como usuarios registrados nos va a aparecer esta página. Aquí vamos a dar clic en la opción facturar ticket. En la próxima pantalla se nos va a pedir que ingresemos los datos del ticket. Existen dos métodos para facturar. En este caso yo voy a explicar el método 1, ya que mi ticket corresponde a este tipo de opción. En pantalla aparece un ejemplo de ticket y en recuadro rojo se encuentra señalado donde vamos a localizar los datos que vamos a capturar en este formulario. Primeramente vamos a seleccionar la caseta. Ese dato corresponde al primer renglón del ticket. Vamos a seleccionar la fecha. La opción que dice máquina corresponde al número de carril. Si en tu ticket no dice máquina, selecciona el dato que diga el número del carril. Vamos a escribir el importe total que se pagó. Y por último vamos a escribir la hora por la cual se cruzó en la caseta. Hay que escribirla tal cual y como aparece en el ticket. Con la hora, los minutos y los segundos. Cuando termines da clic en el botón agregar ticket. Y si todo ha sido capturado correctamente, aparecerá el desglose de la información que se incluye en el ticket. Si tienes más tickets por facturar, repite el mismo proceso. Y de esta manera aparecerán desglosados en una sola factura. Cuando hayas ingresado tu ticket o tickets por los cuales deseas obtener una factura, hay que dar clic en el botón facturar. Aparecerá una pequeña ventana en donde vamos a escoger el uso que se le dará al CFDI. Lo seleccionamos y después damos clic en el botón facturar para que se procese la solicitud. Posteriormente va a aparecer una ventana con un mensaje de confirmación en el cual se nos indica que la factura ha sido generada exitosamente. Y desde aquí ya podemos descargar los archivos haciendo clic en los botones correspondientes. De igual manera, los archivos han sido enviados al correo electrónico que utilizaste para registrarte. Ahora, cada vez que ingreses a este portal a solicitar una factura, lo vas a hacer ingresando el RFC y el correo electrónico con el cual te registraste. Muy bien, esa es la manera en la que podemos facturar un ticket de una caseta que pertenezca a PINFRA. De esta manera voy a concluir el video. Espero que haya sido de utilidad para ti. Muchas gracias por tu visita y hasta el próximo video. Te envío un cordial saludo. Te envío un cordial saludo.